Cusco, capital arqueológica de América, orgullosos por su panadilla Machu Picchu, ahora también se sienten orgullosos de tener al grupo Sayari. ¡Claro que sí! ¡Desde Spinar para todo el Perú, el grupo Sayari! ¡La voz de Juan Carlos Macosto! Sabiendo que era delito perder un amor, sabiendo que era fracaso dejar vivir amor Amigos míos, no me critiquen, me equivoquen, amigos míos, ¡bum, bum, bum, fue un buen error! Es para ti, chiquita celosa Tan celosa, muy celosa, no eres Yo me cansé, me cansaste, es que tú sintió Algún día encontraré amor de gallego Algún día comprenderás, porque te dejaron Rubén Castillo, Javier Huacoto, Germo Gendejoamán Amigos míos, no me critiquen por favor Fracaseí el amor, por culpa de ella Y la celosa Y nos vamos a Requipa, Edgar Quispe y señora Angélica Y donando Quispe por la Purimaj A Banca y Sisto, a Tahuayla, Grau, Aymaraes Y la gente linda de Otamapa Otamapa Sabiendo que era delito de Jarón Sabiendo que era fracaso, perdí el primer amor Amigos míos, no me critiquen, me equivoquen Amigos míos, no me equivoquen Tan celosa, muy celosa, no eres Yo me cansé, me cansaste, es que tú sintió Algún día encontraré amor verdadero Algún día encontraré amor Yo me cansé, me cansaste, es que tú sintió Algún día encontraré amor Yo me cansé, me cansé, me cansé Algún día encontraré amor Yo me cansé, me cansé Podesto y alto dieta por Ayamiri La gente de Santa Rosa, Belgar Puro Vamos Julio Cuarto Characato Characato Toma Toma Toma